Estoy grabando Estoy contando las uvas Y el king las huele ¿Ya llevamos? 14 Uy, uy, uy Que poquita luz hay aquí, sale regular la luz A ver A ver Qué buena pinta tiene la subita, eh 15 Vamos a coger 16 17 King, ¿tú estás contando las uvas? 8 O está mirando el jamón y el queso que hay aquí A esto le gusta a King más Le tapas la carita y no se la ve King ¿Tú quieres una uva para celebrar fin de año? A fin de año Se nos ha ido la fiebre, chiquillo, menos mal No Menos mal Hemos tenido fiebre durante unos pocos de días Ya hoy no Pero todavía estamos mal A sungos ya No está en planza y mal Pero estamos aquí los dos Aquí estamos Aquí estamos ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Esto qué es? Ahora una foto Feliz año 2017 Se está comiéndose de las uvitas De las uvitas El zumito de la uva Feliz año 2017 Hemos comido las uvitas Tenemos comido las uvitas aquí en casa Aunque sea un poco griposo Pero bien, bien, bien ¿Eh? ¿Y tú? Yo chunguille pero también mejor ya Eso Ven que venga el King conmigo Y el King comiendo las uvitas No quiere, no quiere, no quiere No quiere No quiere No quiere, no quiere, no quiere ¿Eh? Feliz año mamá, hija ¡Feliz año, hijo! ¡Hala! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué señor! ¡Año 2017! Ya lo empezamos Comenzamos ¡Ya lo empezamos! ¡El año 2017! ¿Verdad, King? ¿Y el quién se...? Te he cogido, te he cogido, te he cogido Mira, mira Jaime Antonio, mira ¡Feliz año, King! ¡Muchas felicidades! ¡Guapo! ¡Gracias! ¿Tú has comido uvitas? ¿Tú has comido uvitas? ¿Tú has comido uva también de la suerte? ¿Está? ¿Has comido las uvitas de la suerte? ¡Tame! ¡Uy! ¡Tame, uvita! ¡Tame! ¡No! ¡No, no quiero! Ya no, ya comí ¡Qué buena! ¡Anda! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay! Creí que no llegaba ¡Feliz año 2017! Creí que no llegaba, creí que tenía que estar en el hospital pero gracias a Dios aguanté el tiro Aguantamos Muy mal, pero lo aguanté Que el año sea bueno ¡Adiós! ¡Adiós, Kim! Dile adiós Jaime Antonio ¡Adiós! 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 ¡Adiós!